¡Suscríbete al canal! Esteban Granero, como futbolista senior de refuerzo, por su parte el Athletic también con triunfo en el primer encuentro que ha disputado 2-0 frente al Villarreal con Gais Catoquero asistiendo para uno de los goles del conjunto bilbaíno. Pues sí, la verdad que dos grandes de nuestro fútbol con dos grandes canteras y bueno, en la punta de ataque, Javi. Sí, Germán Quintana, bueno, referencia, conocible, viene siendo lo que es su primer equipo. En cuanto al Real Madrid, Jesús Navarro en portería, tres atrás con Luis Molina, con Sergio Valverde y con Rubén Lebrero. Esteban Granero que va a estar moviendo los hilos en el centro del campo con Alberto Ruiz y David García. Y desde mi punto de vista del fútbol español, ahora en el FC Barcelona, pero sobre todo también Jordi, el hecho de sacar grandes talentos. Y Granero servirá desde la esquina el conjunto bizcaíno, balón que se pasea por el área. Va a salir por el otro lado del campo, no ha tocado en nadie, así que saque para el Real Madrid. Y rápidamente la pone arriba el conjunto blanco. Ahí vemos a... La gran virtud de no ser previsible, Jordi, ¿no? De no solo irte a tu pierna buena, hacia la izquierda, sino también salir hacia la derecha, ¿no? Creo que ahí lo vemos, ¿no? Sale hacia la derecha, determinante. Desde la larga distancia para sorprender a Unai Pérez y para adelantar... Gol, 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 gol de Luis Molina, que sacó un zapatazo con la derecha. Desde la larga distancia para sorprender a Unai Pérez y para adelantar al Real Madrid. Otro gol de Luis Molina que ya había notado en la victoria frente al Almería y que con este tanto, fíjate, le pega desde más de 20 metros. Acaba de poner el 1-0 en el marcador. Sí, ahí lo veíamos. Detrás en el marcador, después de la... Ollantalledo recuperó el Real Madrid que rápidamente está allá arriba con Alberto. Alberto que la quiera cruzar y el balón se marcha llorando. Ollantalledo recuperó el Real Madrid que rápidamente está allá arriba con Alberto. Alberto que la quiera cruzar y se marcha llorando por línea de fondo. Sí, muy buen futbolista. Y en un escenario impresionante como es la cerámica, ¿no? Esto es una locura. Yo siempre digo, ¿no? Ahora esto todo les va a parecer pequeño a estos chicos porque, bueno, poder estar jugando un torneo aquí es algo increíble. A ver qué pasa en el partido. Gracias, Heitzka. Gracias a vosotros. Mientras veíamos esa acción en la que se le escurrió la pelota a Unai Pérez después del disparo de Alberto Ruiz. Pero en el remate final hubo falta previa. Ahí lo vemos. Se le escapa la pelota y cuando ya la tiene atrapada. Ahí y sí que hay falta clara. Sáquez de centro. Bueno, sáquez de... Siempre digo una cosa, Jordi, que en función del balón parado, sáquez de banda circular. Y ojo ahora al contragolpe. La transición con hasta cuatro futbolistas del Real Madrid. El balón al interior del área. Transición con hasta cuatro futbolistas del Real Madrid. El balón al interior del área. Que logra despejar Ollantalledo. Que ve como el palo evita. Ahí están. Igual que hicieron en los primeros cinco minutos de la primera parte. Jugando, distribuyendo ahora Granero. Disfrutando, como nos contaba hace un instante Toquero. El disparo a portería. El guardameta que se impone en esa acción. En el 13 con el 0 a 1. Está de una envergadura tremenda el que estamos viviendo. Recordemos desde las 10 de la mañana en marzo. Como no puede ser de otra manera, cumple esa edad, por supuesto. Pero sobre todo, con buenos detalles. Y está claro que sorprende por esa gran estatura. Ese es de los tuyos, Jordi. Sí, sí. Este es de los que... Gobiado, pedí, tuis. Vaya golazo. Qué golazo del Athletic para empatar el partido. Sensacional el golpeo. No se lo esperaba nadie, tampoco Jesús Navarro. Y lo acaba de empatar Ollantalledo con uno de los goles del torneo. A Pablo Alvarado, el que está bajo palos para el Real Madrid. Ha habido cambio de portero en esta segunda mitad. Y él ha sido el que ha visto. Ya se han evaporado. Y empate a uno en el marcador. El centro pasado el remate de cabeza por parte de Miquel. Lo atrapa el guardameta del Athletic en esta segunda mitad. Sí, ahí veíamos, ¿no? La parada fantástica. Y sobre todo el remate, remata y acaba saliendo lejos por muy poquito. Qué bien. El balón para Miquel. Ha salvado Gorka. Ha salvado el guardameta del Athletic después de que la descargara Alberto Ruiz. Rematara con la izquierda Miquel López. Y se encontrará con esa buena acción del guardameta del Athletic. Ha habido falta ahora. Corte del quiebro, pero luego el disparo con la izquierda se le marchó desviado. Y esta es la anterior. La combinación entre Alberto y Miquel. No sé si intencionada o no. Mucho nivel, como digo. Recupera de nuevo el Real Madrid. Ahora es Miquel para Alberto que la puede terminar. Gol, 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 gol. Gol de Alberto Ruiz que le devuelve la ventaja al Real Madrid. A falta de menos de cuatro minutos para que concluya el partido. Ahora fue Miquel el que asistió para Alberto. Y este cruzando el disparo bate la meta de Gorka Rodríguez para anotar el 1-2. Sí, el control. El control, el pase es muy bueno de Miquel. Pero si ves el control te dice lo que va a suceder después. Es difícil, es un pase a la red. Mucha calidad este jugador. Ahí me ponía la gota yo también. Tú estarías ya con la lengua afuera, Javi. Relamiéndote. Ahí va el disparo raso centrado por parte de Kerman Echaide. Que ya ha marcado dos goles en lo que va de torneo. Pero ahí va Pablo. Sí, muy bien Pablo. Muy seguro, rodilla. Y bueno, transmitiendo seguridad a sus compañeros. Dos minutos y esto se acaba. Continúa Alberto que se va de todos. Dos y ahí le sirve el gol en bandeja para el tercero al Real Madrid. Que pone más tierra de por medio. Y anota a falta de dos minutos el 1-3 que encarrila y mucho la victoria de los C. Grupo A. Ahí vemos la acción repetida. La estaba esperando para embocar Thiago. Que no falla a puerta vacía y pone el 1-3. Sí, muy bien. Y la hinchada de Darío del Real Madrid que ya celebra en la grada lo que parece va a ser la segunda victoria de los suyos. Sí, contentos evidentemente. Atención a ese disparo que se marcha afuera. Lo intentaba ahora el Athletic. Aficionados del Real Madrid, los familiares tenciando este partido. Y esta victoria que se va a consumar en unos instantes del Real Madrid para ponerse, como decíamos... Pues es pequeñito, pero hay que confiar en estos futbolistas que tienen tanto talento. ¡Ojo al Athletic! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Pablo Alvarado! Que ahí achicó para cerrarle la acción de remate a Martín. Y el balón acaba en saque de esquina. Que no sé si se va a llegar a servir porque estamos ya sobre el tiempo. Pues lo deja servir el colegiado. Balón rechazado. Se acaba el partido con victoria para el Real Madrid. La segunda para los blancos. Que ya con seis puntos se acercan y mucho a los cuartos de final. Una pausa. Y seguimos con más Liga Promises. Que no se vaya nadie.